¿Cómo crees que lo puedo recordar? Yo lo quiero seguir recordando como era. Una persona carismática, alegre. Era mi amiga, mi hermana. Y lo extraño mucho. Siempre la sonrisa en su chara. Él cuando se ponía la máscara, él era la parca. Siempre se ponía la máscara con una mano. Te vamos a extrañar, parca. Que ahorita ando desparrando. Y jamás estarás muerto. Desparas en nuestros corazones. Te voy a extrañar, mi compañero mío. Gracias, parca. Sin parca no hay viesta, papá. ¡Viva la parca! Le va a hacer falta a muchos niños, parca. El Toluca te va a extrañar toda la vida. De ser mi rival, se convirtió en un gran maestro porque le aprendí muchísimo arriba del ring. Las veces que compartimos arriba del ring fueron geniales experiencias para mi persona. La parca te queremos. ¡Viva la parca! ¡Gracias! 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 Gracias.